Hola a toda la comunidad de Software Guru, pues estamos aquí grabando Último Día en Ensenada, Baja California y bueno, voy a platicar con ustedes y compartir cómo vamos con el proceso de la publicación del libro La Guía Startup La vez pasada hablamos ya en concreto del concepto o el framework de Ingeniería de Comunidades En esta ocasión voy a centrar más que nada en el tema de la disciplina, que creo que es muy importante Esto se aplica sobre todo y el enfoque que le voy a dar en el libro es en el tema de los experimentos Es decir, todas las propuestas o iniciativas de funcionalidades que tienes para tu producto que estén orientadas hacia generar un valor concreto a miembros de la comunidad Este resultado tiene que tomar forma de algún objeto que les permita reforzar ese sentido de pertenencia hacia una comunidad Es decir, que les permita que sus actividades diarias aporten valor a la comunidad y a la vez este valor sea reconocido por el resto de la comunidad de los miembros Un ejemplo que voy a hacer en el libro es las actividades que realizamos con Mapilar y OpenStreetMap Alrededor, por ejemplo, de todo lo que es el mapeo comunitario Nos acercamos a, por ejemplo, la Liga Peatonal en Ciudad de México y en Michoacán donde mapeamos lo que serían todos los puentes peatonales O sea, los retos y sobre todo como los puentes peatonales eran una fuente de peligro hacia el peatón Y estuvo muy padre porque mapeamos en Michoacán, creo que eran más de 30 o 40 puentes en todo el anillo periférico de Morelia Estuvo muy padre esa iniciativa Y se genera justamente este resultado que es el mapeo Toda esa ruta visual con fotos a nivel de calle de cómo los puentes peatonales presentan un riesgo para el peatón Y esto a la vez beneficiaba a OpenStreetMap porque toda esa información es de libre acceso hacia ahora a cualquier comunidad, no nada más a OpenStreetMap Esto fue parte de la adquisición que hizo Facebook de Mapilari Y ahora todos los datos son libres, de libre acceso inclusive para empresas que quieren lucrar con esa información Pero bueno, alrededor de los experimentos se hicieron con disciplina Ahí tengo que darle las gracias a Céline, a Mapanauta también o mapeadora también, que permitieron que estas actividades se llevaran con cierta regularidad dentro de la comunidad de OpenStreetMap Y después empezó en México y después estas permearan hacia otras comunidades en todo el mundo Y fue una mancuerna, fue una colaboración que fue a raíz de un experimento Fue un mapeo que se hizo a nivel de calle del centro del Zócalo de Ciudad de México donde queríamos exponer cuáles eran las condiciones para personas con movilidad reducida Entonces, fue un experimento que fue evolucionando a lo que ya después eran ya las iniciativas de mapeo comunitario que empezó a realizar después Mapilari con frecuencia dentro de sus propias comunidades también Y nada, el libro va bien, vamos ya en forma para entregar el primero de febrero Va a salir en formato digital y pues nada, muy emocionado Triste porque es el último día aquí en Ensenada, como pueden ver Pues está, estoy rodeado de mar, lo cual es un buen cambio de vista de Ciudad de México Y nada, entonces por favor compartan, denme sus comentarios Muy importante, que sepan que todas las ganancias del libro van a ser destinadas a la Casa Alianza que es un orfanato en Ciudad de México Entonces por favor compartan el libro, denme su opinión Y bueno, pues hasta la siguiente semana en una nueva entrega de este proceso de crear en público El libro, la guía Startup, Ingeniería de Comunidades Hasta pronto